¡Suscríbete al canal! Y ahora estoy marcando las dos, derecho, izquierdo, tic tac, tic tac, soy un pequeño reloj, cucu, tic tac, tic tac, y ahora estoy marcando las tres, derecho, izquierdo, arriba, sigo, tic tac, soy un pequeño reloj, cucu, tic, más rápido, tic tac, tic tac. Y ahora estoy marcando las dos, tic tac, 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 tic tac. ¡Muy bien! Un besito para mi bebé. Gracias.